México requiere más seguridad. Un informe del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que el país necesita 224.528 policías preventivos, pero solo tiene 130.136. Esta situación refleja que existe una cobertura de 1.02 efectivos por cada mil habitantes, cuando lo idóneo sería 1.8 elementos. La formación de un policía es importante, por lo que las autoridades dicen que reciben una buena capacitación. Sin embargo, especialistas en la materia opinan lo contrario. Otro elemento que influye en el desempeño de los uniformados es el salario, pues existe una desigualdad de este en varios estados del país.